saludos amigos suscriptores gracias por el apoyo que me están dando la plataforma no tengo como agradecer a todos ustedes lo que están haciendo apoyen denle like manito arriba vayan el vídeo inmediatamente comenten comenten ahí en la caja de comentarios inmediatamente estaré reponiendo todas sus sugerencias también si quieren que hablemos de un tema comenten me lo hay que inmediatamente estar estaremos trabajando con eso gracias por el apoyo que me le están dando o vídeo guzmán el autor principal del atentado más grande que ha recibido culiacán en los últimos tiempos después de culiacanazo que fue también intentado por esta misma persona ya que esta misma persona quedó libre a través del ex presidente de méxico andrés no obstantemente esto va a entender de que detrás de todo esto se esconde una una sociedad entre los políticos y los narcotraficantes en méxico hace unas cuantas horas estuve viendo un vídeo de una persona josé la luz una persona que habló de que méxico debe legalizar la droga no voy de acuerdo con eso pero después le voy a dar la respuesta a ese caballero josé la luz que veo que hay porque ahí veo que los cables se le se le cruzaron habló de algo sin sentido donde él quiere que se promueva la violencia porque eso de hablar de que méxico debe legalizar la droga eso es promover la delincuencia apoyar el negocio de la droga dentro de un país tan hermoso un gobierno dominado o un narco gobierno en un país sabe lo que viene es destrucción muchos atentados terroristas muertes niños y en estos tipos de atentados siempre sufren los inocentes principalmente niños atentados contra centros educativos contra empresas que manejan sin número de empleados en esta parte los atentados nunca sufren al enemigo de quien ellos planean quitar del medio hoy le voy a hablar de algo que que no se sabe lo que no se sabe y lo que se sabe de la captura de ovidio guzmán el hijo de chapo guzmán narco que está detenido en los eeuu ya desde hace varios tiempos o varios meses el grupo élite estudió sus movimientos durante durante meses lo que se sabe de la captura de ovidio guzmán esto se mantuvo oculto ya que las autoridades estaban trabajando en silencio debido a que una un sector político trabaja con los narcos de méxico dígase fuerzas policiales fuerza del ejército dígase ministro dígase presidente dígase vicepresidente y un sinnúmero de funcionarios más político del gabinete de la presidencia que está en la actualidad de nada de esto se puede poner difícil nada de esto puedo poner difícil porque las personas que promueven el negocio de narcotráfico son los grandes y sólo y son los políticos porque un narcotraficante grande no acude a un pequeño para promover sus negocios millonarios en lo que tiene que ver de exportación de cocaína hacia los eeuu colombia y un sinnúmero más de países al ti al ti es la puerta de entrada que usa colombia para mandar droga y esa droga de que envía colombia hacia al ti viene directamente a república dominicana de república dominicana esa droga vuela hacia los eeuu ese es el paso que usan los narcos al ti viene siendo una puerta de entrada de la del narcotráfico para que vaya volando hacia otro país y le voy a aclarar un dato la droga tiene la droga va tomando valor según va escalando de país en país pues si no sabían ese dato la droga escala de precio según va escalando país por país donde ella siempre termina es en eeuu porque es donde la pagan mucho más cara que en otro país ya que eeuu es el país mayor consumidor en lo que tiene que ver de cocaína luego se le sigue australia que australia está entre los países número uno como mayor consumidor de estupefacientes ilegales y me sorprendí cuando salió es cuando estuve investigando esta parte donde para mí eeuu es el país que más consumía ciertas cantidades porque ahora eeuu está haciendo bombardeado por el fentanilo una droga que es diabólica una droga satánica una droga que que convierte a las personas en zombies las personas andan en filadelfia boston caminando que no saben dónde están con la cabeza hacia abajo mal vestido desnudo esto es una droga satánica es una droga creada por el mismo tipo de la oscuridad usando la fuerza del hombre para expandir está esta fuerza malévola en una pastilla que es el fentanilo pero vamos al tema que vinimos las autoridades mexicanas lo acusan de ser el líder de la fasión los menores de cartel del pacífico fue capturado el jueves durante un operativo en culiacán y trasladado la ciudad de méxico en una aeronave de la fuerza aérea mexicana afirmó luis crecencio sandoval secretario de la defensa nacional de méxico al 5 militares muertos hubo un enfrentamiento ustedes tuvieron la oportunidad de ver las explosiones los ataques que hubieron en culiacán extremadamente da mucha pena todo esto que pasó incendiaron negocios camiones y un sinnúmero de cosas más las autoridades mexicanas detuvieron este jueves a ovidio guzmán el hijo de joaquín guzmán el chapo durante un enorme operativo en la ciudad de culiacán en el noroeste de méxico la acción desató en el estado de sinaloa una ola de violencia con tiroteos saqueo y quemas de vehículos en la que murió un coronel y su cuatro escorta además que hubo 28 heridos guzmán de 32 años fue capturado por el ejército y la guardia nacional y trasladado en un avión de la fuerza aérea a una base militar cercana a la capital mexicana por la noche fue llevado al penal de artiplano de que se fugó su padre en 2015 el hijo de chapo ha sido identificado como el líder de la facción de los menores de cartel del pacífico considerado por la agencia antidroga de eeuu la dea o 10 como principal responsable de tráfico de fentanilo una droga 50 veces más potente que la heroína y que ha causado numerosas muertes de sobredosis en ese país como lo hablé anteriormente hace unos cuantos segundos el fentanilo se ha convertido en una droga satánica hace unos años se especuló de esta droga que fue creada que se llamaba el cocodrilo la droga de cocodrilo pone la persona que se despedace de la piel se despedazan esta droga por sí sola te va despedazando la piel y se te ven las partes de adentro los huesos es una droga terrible se hace unos años se numeraba que el cocodrilo o crocodil como le dicen era la droga más poderosa que se tiene el mundo al crear todas esas formas en el cuerpo humano una de forma terriblemente fea y que te destruye la vida en días según el análisis que he podido investigar pero para mí el cocodrilo sigue siendo más letal que fentanilo porque el cocodrilo solamente toma días para acabar con tu vida días pero el fentanilo te va destruyendo poco a poco aunque pone a la gente zombie lo pone como si estuvieran poseídos guzmán ya había sido detenido en otros polémicos operativos conocidos como culiacanazo que fue el que la ve el 17 de octubre del año 2019 pero fue liberado por la orden del presidente andrés manuel lópez aquí es que entramos en el círculo político porque hubo una negociación entre el ex presidente de aquellos tiempos andrés lópez y dicho narcotraficante o vídeo guzmán el presidente andrés sabe que esta persona es responsable de muchas muertes de muchos atentados y decidió dejarlo en libertad lo que da a entender que si hubo un negocio entre narcotraficante y el ex presidente de méxico en medio de una azonada de la organización criminal el mandatario izquierdita defendió entonces su decisión alegando que se evitó un baño de sangre cuando un contingente militar quedaron rodeados por civiles con almas largas la de este jueves es la detención más importante de un capo mexicano de que el pasado 15 de julio fuera aprendido rafael caro quintero el narco de narcos quien lideró el instinto cartel de guadalajara y es reclamado por eeuu esto es lo que sabemos hasta ahora sobre la captura de narcotraficante ovidio guzmán como fue la captura de ovidio guzmán guzmán también apodado como ratón fue capturado a las 6 y 20 de la mañana jueves durante un operativo en culiacán el que en el que participaron elementos del ejército y la guardia nacional confirmó luis crecencio sandoval secretario de la fuerza o defensa nacional de méxico en una rueda de prensa un reporte de diario milenio detalla que la detención de capo fue posible porque las fuerzas especiales superaban el número a la escorta de guzmán aparentemente durante seis meses elementos de inteligencia estudiaron los movimientos del narcotraficante así como su círculo de protección el círculo los narcotraficantes no dicen círculo ellos le llaman anillos y cuando se habla de anillos protección se habla de diferentes grupos de seguridad entre ellos estudiaron los movimientos así como su círculo de protección para evitar que se repitiera una situación como esta las cortas de guzmán denominada los ninis son jóvenes entre 20 y 35 años con perfiles de alta peligrosidad especialista en solucionar la diferencia a tiros según el reporte periodístico cuentan un arsenal de armas ligeras ametralladoras grandes y rifles de precisión una vez detenidos funcionarios de la fiscalía especializada en materia de delincuencia organizada tomaron sus declaraciones y de ahí los trasladaron vía aérea a ciudad de méxico la detención desató una ola de intensos tiroteos entre criminales y fuerzas de la seguridad en varias localidades también hubo una quema de vehículos en varios puntos de la ciudad las autoridades refieren que hubo 19 bloqueos y varios ataques armados en las redes sociales circulan vídeo en la que se veían caravanas de hombres armados a bordo de camionetas y todo terreno circulando por las avenidas al menos una incluía un camión abierto con un arma montada en la parte trasera el mismo tipo de vehículo que causó caos y destrucción en los litubios del año 2019 la violencia se extendió al aeropuerto internacional de culiacán donde un avión de pasajeros recibió un impacto de bala momento antes de despegar al igual que una aeronave de la fuerza aérea informaron las empresas aeroméxico y el gobierno de los estados de méxico perdón en el momento en que pasajeros de avión se reguardaban las balas tras la captura de ovidio guzmán los pasajeros aparecen acurruscados para protegerse de las balas en vídeos publicados en las redes sociales lo mismo tuvieron que hacer trabajadores aeroportuarios reguardándose en los motradores nadie resultó herido pero el avión tuvo que regresar a la terminar las operaciones en el aeropuerto fueron detenidas provocando suspensos suspensiones de vuelos en varios destinos en tanto se reportaron saqueos en algunos barrios de culiacán a raíz de la escalada violenta las autoridades suspendieron las clases e instituciones educativas un partido de la liga profesional de fútbol y otro de béisbol el arresto se produjo tres días antes de la llegada a méxico del presidente estadounidense joel biden cuyo país ofrecía cinco millones de dólares por la captura de ovidio guzmán cuál es el saldo de la violencia destacada desatada en culiacán medios mexicanos reportaron el fallecimiento de un coronel identificado como juan josé moreno usa y cuatro escorta cuya entidades no fueron inicialmente publicadas además 28 heridos tuvieron que recibir atención en un hospital informó el gobernador del estado de sinaloa rubén crocha entre los heridos por arma de fuego y al tres civiles rocha aseguró que ya están levantados los escombros que quedaron tras 12 horas de bloqueo y enfrentamiento de que de que le acusa al hijo de chapo guzmán ovidio guzmán es considerado los principales productores y distribuidores de fentanilo fue acusado de narcotráfico por eeuu en el 2018 según los gobiernos de méxico y eeuu había asumido un papel cada vez más importante entre sus hermanos en la gestión de los negocios de su padre junto con el que fuera jefe de la organización durante mucho tiempo ismael el mayo zambada juan carlos allá la profesor de la universidad de sinaloa que reside en culiacán y estudia sociología de narcotráfico apuntó que ovidio guzmán era objetivo obvio desde menos el año 2019 ovidio se le tenía sentenciado además era ubicado en el mayor traficante de fentanilo y operador más visibles de los chapitos dijo ayala citado por la ap haciendo referencia al hombre de la pasión de cartel que dirigía junto a sus hermanos iván archivado y alfredo que pasaría ahora como vídeo guzmán imágenes difundidas por medios locales muestra guzmán con barba y chaleco anaranjado abordado abordando un helicóptero de la fuerza aérea mexicana que le trasladó a la ciudad de méxico para presentarlo ante la justicia por la noche en medio de una fuerte de un fuerte operativo fue llevado al penal de altiplano es mismo donde se escapó su padre en el año 2015 el canciller mexicano marcelo ebrard descartó una extradición express y negó que la captura sea un gesto del gobierno para consagrarse con viden con barden quien se reunirá el lunes con homólogo andrés manuel lópez obrador en la ciudad de méxico cuyo mantiene un proceso abierto en méxico que es lo que da origen a la orden de captura declaró ebrard a la prensa entonces yo supondría que lo que vamos a ver es un proceso en méxico conforme a la ley agregó aunque aclarando que el proceso de extradición seguirá su marcha un operativo militar extremadamente bueno preparado extremadamente muy buen trabajo por las autoridades mexicanas autos incendiados balaceras la violencia en sinaloa durante el resto de vídeos más algo terriblemente espantoso pero porque justamente cuando la llegada de un día antes del presidente de los eeuu valen deciden y atrapan a un narcotraficante importante de méxico esto le da un golpe extremadamente hondo al narcotráfico en méxico un castigo fuerte al narcotráfico de méxico algo que da a entender muchas cosas que uno no quisiera pensarla y es como le digo el gobierno mexicano las autoridades mexicanas todos tienen alianza con los narcotraficantes todos se puede pensar lo que quiera justamente llegando el presidente de los eeuu atrapan a ovidio usman una cabeza grande de los carteles de méxico bueno esto es todo amigo gracias por el apoyo que me están dando la plataforma sigan suscribiendo muchas gracias